Y mañana comienza la Feria Judicial, pero esta semana, concretamente pasado mañana, se cumplen 29 años del principal atentado terrorista que sufrió nuestro país. El 18 de julio se cumple un nuevo recordatorio del atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA, y hace unos días hubo novedades en la investigación que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas. ¿Por qué? Porque ordenó cuatro capturas internacionales de libaneses del Hezbollah que están sospechados de haber participado de este cruento episodio. Hay dos, según los datos que tenemos, que se sabe dónde están, y uno de ellos que estaría dispuesto a colaborar, o por lo menos a declarar ante la justicia. Vamos a hablar justamente con el fiscal federal de Morón, pero que además es el titular de la UFIAMIA. Vamos a hablar con el doctor Sebastián Basso. Doctor, buen día. Marcelo Hernando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. A ver, ¿usted mañana comienza la feria o sigue trabajando? No, no, seguimos trabajando. Toda la feria me quedo trabajando. Bien. Normalmente, cuando yo hace muchos años trabajaba en tribunales, usábamos la feria, o los que no quedábamos durante la feria, para adelantar y poner al día todas las causas que teníamos en trámite. ¿Ustedes hacen lo mismo o al estar medio de turno y qué sé yo, tienen que seguir trabajando con el mismo ritmo? No, nosotros, al estar como fiscal federal de Morón, estoy de turno la mitad del año y cuando estamos de turno trabajamos al ritmo de los casos. Es decir, nuestro ritmo lo pone la sociedad y básicamente los delincuentes. Claro, claro. Bueno, y doctor, ¿cuáles son...? A ver, 29 años, sí, seguramente, como lo viene diciendo habitualmente la comunidad judía, los titulares de la DAI y la AMIA, sigue la impunidad en esta causa. Pero bueno, a nosotros la experiencia nos dice que el tiempo juega siempre en contra y después de 29 años, ¿podría haber novedades? A ver, nosotros reconocemos como Ministerio Público que aún no hay ninguna persona sentada en juicio condenada por la justicia argentina. Por lo tanto, nuestro esfuerzo está puesto básicamente en esa dirección. Nosotros en los últimos años fuimos tratando de analizar con mayor detenimiento todos los datos que se fueron incorporando en estos 29 años y en los últimos dos años desde la unidad fiscal hicimos un trabajo muy profundo pero muy coordinado con las autoridades de ministerios públicos de otros países. ¿Por qué digo este de otros países? Porque básicamente este atentado es un hecho de terrorismo internacional. Por lo tanto, la mayor parte de la prueba que necesitamos se encuentra en el exterior. Entonces, la complejidad está dada en conseguir esas evidencias que están en otros países. Bueno, pero la legislatura nuestra no les permite a ustedes trasladar sus despachos ni a usted ni al juez Rafecas al exterior como para indagar a alguna persona en el exterior, ¿o sí? No, no. Por eso la complejidad está dada en lograr coordinar esfuerzos y que otros países accedan a colaborar con la justicia nuestra. En esto es muy importante destacar que tanto Paraguay como Brasil, los lazos que se hicieron entre los ministerios públicos provocaron que Brasil y Paraguay aportaran muchas pruebas en estos últimos dos años y eso nos permitió desde la fiscalía formular imputación contra personas que pertenecerían a la organización Hezbollah y que se encontraban viviendo para la época de los atentados y seguramente siguiendo trabajando para esa organización en los años siguientes en la zona que se denomina Triple Frontera, que está fuera de la Argentina. Ajá. Y dentro de estos cuatro órdenes de capturas, habría, allegados al juzgado, decían que uno de ellos estaría en el Paraguay. ¿Puede ser, doctor? A ver, nosotros teníamos constancia de que tres de ellos podrían estar en Triple Frontera. Es decir, cuando hablamos de Triple Frontera estamos hablando básicamente de dos ciudades, una de Brasil que es Foz de Iguazú y una en Paraguay que es Ciudad del Este, que como no tienen un control migratorio estricto porque son ciudades lindantes, viven alternativamente en ambas ciudades. De esas dos personas, una, tenemos constancia efectiva de que el día que se enteró de que había una captura en su contra y mientras se hacían los trámites burocráticos en Interpol, sacó rápidamente un pasaje y se fue para el Líbano. Con lo cual tenemos constancias ciertas de que esa persona se encuentra en el Líbano actualmente. Entonces el juez Rafecas ha pedido a la fiscalía, le ha pedido al Líbano a ver si alguna vez colabora y puede detenerlo y agarra a esa persona. Pero bueno, estamos a la espera de eso. Después de otras personas se están obviamente trabajando con las autoridades policiales de Brasil y de Paraguay para determinar el par de esas personas para lograr su detención. Ajá. Y doctor, cuéntenos, deságenos, si el juez Rafecas quisiese y lo tienen localizado, ¿podría por exhorto pedirle a algún juez del exterior que le tome declaración y serviría para la justicia argentina? A ver, ese ámbito es un ámbito bastante novedoso que tiene que ver con la cooperación internacional judicial que en los últimos años se ha avanzado bastante. Habría que analizar en el caso concreto y con el país concreto y en la circunstancia concreta cómo sería. No se puede descartar que pase eso, pero se tendría que ver en cada caso concreto. En principio las leyes procesales de cada país están pensadas para que la persona comparezca presencialmente en ese país. Entonces es muy difícil esta cooperación con personas que están en otros países. En algunos casos, por otros delitos que no es terrorismo, se ha dado. En el caso del terrorismo en Argentina todavía nunca se ha dado. Yo recuerdo que el primer y segundo año del atentado a la AMIA, o sea, en el 95 y en el 96, el doctor Juan José Galeano, entonces juez federal y a cargo de la investigación, nos decía, ustedes se van a caer de espalda con la investigación que estamos haciendo. Y sin embargo, todo terminó al revés. Él terminó sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí, en estas investigaciones siempre hay que ser muy prudente y no poner expectativas muy altas. Lamentablemente el Poder Judicial y el Ministerio Público tenemos la tarea ardua de tratar de llevar al banquillo a responsables de todos los delitos. Y en delitos graves y muy trascendentes como el de AMIA, es muy complejo llevar al banquillo a estas personas. Entonces, vender de que el Ministerio Público va a detener a todas las personas en poco tiempo sería más una fantasía que otra cosa. Nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos, obviamente, para llevar adelante el caso y tratar de dar satisfacción a la sociedad argentina y a las víctimas en particular. Pero bueno, sabemos que todavía seguimos en déficit por ese lado. La última, doctor, lo exprimo y lo cambio de tema. Porque nos enterábamos que usted, junto con el juez federal de Morón, el doctor Jorge Rodríguez, estuvieron desbaratando una banda de secuestros explosivos. Incluso que, y confirmenme este dato, incluso que los autores eran integrantes o trabajaban en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, sí, en el turno de mazo tuvimos dos secuestros extorsivos. Lo que estamos viendo ahora como modalidad lamentable es que hay bandas que se enteran de que delincuentes tienen el botín del dinero que se hacen o la mercancía que se hacen de los delitos. Entonces van y secuestran o extorsionan a estos delincuentes. Es un problema entre delincuentes. Ajá, o sea, se mexicanean entre ellos. Exactamente. Es bastante grave porque generalmente el Estado no se entera de estos hechos. Pero cuando nos enteramos, actuamos. En este caso, en mayo, se produjo hechos de esta naturaleza. Es decir, habían secuestrado a una persona que estaba prófuga de la justicia de Capital por un robo en noviembre. Y le sacaron parte del botín que había obtenido de ese robo del mes de noviembre del año pasado. Una vez que fue liberada por los delincuentes, la policía de la provincia de Buenos Aires se hizo con él, le tomamos declaración y en este momento está detenido para el juez de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en esa investigación empezamos a hacer análisis de comunicaciones, cámaras y, bueno, tareas policiales. Más errores que cometieron los delincuentes. Nos llevaron a que la semana anterior, o sea, más o menos para fin de junio, principio de julio, pudiéramos enterarnos de que iban a hacer un nuevo hecho. Entonces ahí la policía de la provincia empezó a trabajar con más ahínco y definimos que era necesario rápidamente detener a estas personas y hallar a sus domicilios. El juez Rodríguez hizo lugar y el lunes de la semana anterior, de esta semana que pasó, detuvimos a seis personas y hallamos varios domicilios y encontramos, la verdad, muchas armas, los chalecos de policía que usaban para hacer estos hechos, mucha droga y, bueno, también teléfonos y dinero. Y también nos llevamos a la sorpresa que dos de esas personas son empleados del Consejo de la Magistratura. Efectivamente, ya está confirmado que esas dos personas son empleados del Consejo de la Magistratura. Bueno, además realmente son unos caraduras, porque en el Consejo de la Magistratura cobran muy bien, digamos. Encima tenían un trabajito extra que era de ser ladrones. Y bueno, ahí ya definirá el juez Rodríguez la semana entrante el pedido que le vamos a hacer en torno a si van a seguir con prisión preventiva o en libertad, pero están vinculados a, básicamente, yo les acusé de pertenecer a una organización criminal, hacer dos secuestros e intentar hacer un tercer secuestro. Más allá de que tenían autos robados y armas y todos los demás delitos. O sea que, en principio, la prisión preventiva sería efectiva. Sí, a juicio de esta Fiscalía, la Fiscalía va a insistir con la prisión preventiva. Sí, sí, efectivamente. Se lo vamos a pedir en la semana, entre el lunes y martes de esta semana, se lo vamos a pedir. Doctor Sebastián Basso, gracias como siempre. Gracias por atendernos este domingo aquí en Testimonios Judiciales. Le mando un abrazo grande, buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo, por llamar y hasta cualquier momento.